Amigos, bienvenidos a Francis que las chicas aman, soy Omar y hoy le vengo a contestar el tag a mi amigo Carlos Rubio, del canal Carlos Rubio. Carlos, pues es un placer porque yo soy amante de los vintage, entonces bueno, les traigo cosas bien interesantes, bien bien interesantes, muy posiblemente son perfumes que no conozcan o que a lo mejor mucha gente los vio y no los usó. Entonces, vámonos rapidito y me voy a ir un poquito en el orden cronológico y al final les tengo dos bonos, dos plus. Bueno, 1959 de Alemania, de la casa Maurer & Wirth, original Tabac, aquí está. Ok, esta es una colonia muy clásica, pero en el 2014 sacan esta versión que es la Eau de Twilight, como pueden ver ahí. El aroma es muy, muy similar, deliciosa. Me trae unos recuerdos increíbles, es una colonia clásica, vintage de barbería, que lo que tenemos aquí son flores blancas, tenemos rosa, tenemos vetiver, tenemos neroli, tenemos un toque de pimienta. Es de la vieja escuela no apta para adolescentes y jóvenes. Es una fragancia arriba de los 40 años que te va a hacer sentir limpio, te va a hacer sentir caballero, un poquito anticuada, pero es simplemente exquisita. Original Tabac de Maurer & Wirth, aquí está. Entonces, bueno, de ahí, del año 1987, tenemos de la casa Tetlapidus, Tetlapidus Rum, aquí está. Esta fragancia es amor y odio, definitivamente. Ya luego les contaré por qué estamos haciendo el test en estos papelitos que son mejores que los secantes. Híjoles, que es una delicia. Esta fragancia es Bees Smooth, pero impresionante. O sea, esta fragancia con un spray, un spray para oficina, tienes para 10 horas y tiene una serie de notas, pero impresionante. O sea, piña, tabaco, tiene cítricos, tiene musgo de roble, tiene almizcle, tiene maderas, tiene abatonca, tiene pachuli. Es una bomba, un cóctel de notas. A mí me encanta. Sí es retro, sí es old school, sí es una fragancia muy potente, muy invasiva. Yo te invito a que veas la entrevista que le hice al buen David Quiroga. Te voy a dejar aquí arriba la liga y para que veas él cómo se expresa esta fragancia. A mí me encanta. O sea, me trae unos recuerdos increíbles, pero igual que esta no es apta para niños, para adolescentes, 40, 45 años para arriba. Deliciosa. Ted Lapidus for Home del año 87. Y bueno, en 1990 saca la Casa Valenciaga el objeto de mi deseo. Y la traigo aquí, pero no ha podido conseguir la fragancia de un tamaño más grande. Tengo la miniatura que la acabo de conseguir. Es una fragancia increíble. Increíble. O sea, les voy a dejar como quiera la foto, pero esta fragancia me trae unos recuerdos y tiene un aroma impresionante, delicioso. No, hombre, es que está increíble. Increíble, increíble. A ver, aquí tenemos geranio, tenemos laurel, tenemos cardamomo, tenemos almiscle, pimienta, tomillo, tenemos bergamota, cilantro. Es una fragancia que ya se huele más moderna. Inclusive es una fragancia que si ahorita estuviera en la actualidad para eventos formales, para eventos de oficina muy formal, sería ideal. Bismuth, deliciosa, deliciosa. Valenciaga Prom de 1990. Ojalá pueda conseguir, porque ya está descontinuada y es lamentable que no se siga haciendo. Bueno, de ahí nos vamos a 1998 y quizá esta ha sido la fragancia que más he usado en mi vida o una de las que más he usado en mi vida y que me encanta. He hablado mucho de ella. Good Life de Davidoff. Aquí está. Esta es ya súper moderna. Inclusive es una fragancia que ahorita si te la pones, nadie se va a ir al pasado si no la conoce. Es un aroma que yo creo que está vigente. Riquísimo. Aquí tenemos melón verde, tenemos toronja, tenemos grosella negra, tenemos almiscle, lavanda, tenemos maderas. Una verdadera delicia. Es quizá sentimentalmente la fragancia que más le tengo cariño y que fue mi fragancia firma durante muchos años. De ahí nos vamos al año 2000 y esta la acabo de conseguir. De hecho, me llegó junto con la Valenciaga y es una delicia de fragancia. De la casa Faconable Home. Esta fragancia es Bismuth porque huele bastante y está bien curiosa porque tiene notas marinas. Tiene melón, tiene mandarina, tiene sándalo, tiene almiscle, tiene menta, tiene jazmín. Entonces, aquí tenemos la elegancia de esta con lo frutal de esta. O sea, es una mezcla muy rica. Está deliciosa, deliciosa. Es una lástima que la hayan descontinuado. La pude conseguir y es deliciosa. Cuatro o cinco atomizaciones, diez horas fácilmente. Y bueno, de ahí del año 2001, otra que me tiene unos recuerdos impresionantes y quizá de todas las que traigo es la composición más fina. Y yo les puedo decir que es calidad nicho. Del maestro Alberto Morillas y de Jacques Cavalier, para los que no conozcan a Jacques Cavalier, es ahorita el perfumista base exclusivo de Louis Vuitton. Nada más para que se imaginen el nivel. Y bueno, ¿qué podemos decir de Alberto Morillas? De Van Cleefner Pearls, Sansibar. Esta es, no hombre, una verdadera delicia. Vamos a empezar a ponerla por aquí. Y esta fragancia... No, no, no. La tengo desde el año 2001. Y miren, la cuido. Yo creo que de siete o ocho años para acá la he usado dos veces. Cardamomo, sidra, jengibre, sándalo, vetiver, almizcle. Fresca, elegante, moderna, súper fina. Increíble, increíble fragancia. Sansibar de el año 2001 de Van Cleefner Pearls. Entonces, de ahí nos vamos al año 2005. Y de la casa de Davidoff, Calice Berker, esta perfumista muy famosa que ha hecho muchas fragancias para Vaikylian, saca esta fragancia que es una verdadera delicia. Silver Shadow. ¿Qué tenemos en Silver Shadow? Bueno, tenemos... Es que el aroma es muy fácil de describir. Imagínense que están haciendo unas manzanas acaneladas y le echan brandy. Y ese aroma, alicorado, acanelado, ligeramente con manzana roja. Bueno, a eso huele esta fragancia. Está deliciosa. Está deliciosa. Riquísima. Pero no es gourmand. O sea, es... Este aroma que les digo, sin ser empalagoso. Inclusive tiene un punto fresco. O sea, tiene un acorde cálido y tiene un acorde fresco. Está deliciosa. Cedro, naranja, pachulia, safrán, clavo, canela. Inclusive hay una fragancia de Vaikylian que huele muy similar a esta. Yo creo que al descontinuarla, pues esta mujer dijo, vamos a hacerla. O inspirarse en esta, no sé, pero está deliciosa. Silver Shadow de Davidoff. Una delicia. Y bueno, por último, del año 2007. Para mí la mejor fragancia que he probado, que he tenido y que tengo de la casa de Ralph Lauren. Polo Explorer. Deliciosa fragancia. Deliciosa. Aquí, esta es la más fresca de todas. Les puedo decir que esta y esta y estas son las que ahorita si las usas nadie te va a decir que traes una fragancia vieja. Es una mandarina súper jugosa con una bergamota, toquecito de cilantro. Trae un toque de cuero muy, muy leve. Sándalo caoba almizcle. Simplemente una delicia. Polo Explorer, no sé por qué la descontinuaron. Esto ha sido lo mejor que ha sacado Ralph Lauren para mí, en mi opinión. Una fragancia muy única. No se parece a nada. Inclusive, Artisan de John Barbados. Les voy a dejar por aquí la foto. Que es una mandarina, pero es bien diferente. Esta mandarina es una mandarina súper jugosa, súper fresca. Increíble. Y bueno, les traigo dos bonus, porque son fragancias vintage, pero estas, salvo estas dos, ya están descontinuadas. Estas dos todavía las encuentras en el mercado. Todas las demás están descontinuadas. Estas las puedes encontrar, siguen en producción. Son fragancias que marcaron lo que son la década de los 90. La primera, una fragancia súper polémica. Yup Home. ¿Por qué? Porque esta fragancia, pues es para hombre, pero es rosa. Y es un 60% femenina, un 40% masculina. Floral, vainilla, cereza. Una, es bisbudo, o sea, es una bomba. A mí me gusta muchísimo. Huele delicioso. Inclusive, acabo de hacer un video de, con Eduardo García del Alba, de My Saint Journey, de Lionings. Te voy a dejar aquí la liga. Y ahí recomiendo un Lion con esta que mira. Está exquisito. Y bueno, esta fragancia se sigue vendiendo. Y marcó toda una época en la juventud de los 90. Y es Blue Jeans de Versace. Este aroma como a Coca-Cola, vainillado. Con un toque de limón. No, no, riquísima. Ha sufrido muchas reformulaciones. Pero yo creo que aún así sigue vigente. O sea, sigue siendo una fragancia muy, muy rica. Muy rara. Con un ADN muy único. Y bueno, señores. Carlos, una parte nada más de mis fragancias vintage. Creo que podría hacer otro video. Pero bueno, yo creo que les traje lo mejor que tengo. De fragancias vintage. Entonces, amigos. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. Hasta luego.